Esta es Radio Tubi, la radio del tercer milenio, a través de la internet, conectados a ti. No se pierda lo más importante de lo que acontece en el mundo entero, la voz más alta de Miami, en Radio Tubi, noticiero. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos, aquí estamos. Les saluda José Luis Nápoles. Nos encontramos al aire por Radio Tubi, la radio del tercer milenio. Ahora por Alpairo TV, llevándoles a ustedes a las 12 con 20 minutos, hora de la tarde, aquí en Miami. Este miércoles 15 de noviembre, nuestro servicio de noticias. Hoy estuvimos conversando con el alcalde de Jallalía, el señor Esteban Bobo, precisamente hablando sobre la polémica, porque finalmente se logró instaurar el nombre de la gran avenida Palm Avenue en una extensión total bajo el nombre de Donald Trump Way. Él lo había anunciado, había presentado justamente la pancarta que designa el nombre de Donald Trump para esta calle de Jallalía. Nos había comentado Esteban Bobo que esto había originado mucha, pero mucha polémica. Sin embargo, siguieron adelante con su plan y tendrá este nombre, una de las avenidas más importantes, porque además divide el este del West. Fue una agradable conversación con Esteban Bobo que siempre está dispuesto a atender a la prensa. Ayer, en el Consejo de la propia ciudad, en la alcaldía, fue bien polémica, sobre todo intensa la discusión con la parte del patrimonio histórico que conserva y que sobre todo intenta defender los elementos que, de alguna manera, tienen que ver con destinaciones en el nombre de las calles. Pero había muchos argumentos a favor de las figuras de un Donald Trump que recibe, por estos tiempos, un apoyo prácticamente masivo de la bien llamada ciudad que progresa. Uno de los elementos que se oponía por parte de la Comisión de Patrimonio y Defensa de la Historia tenía que ver con que la extensión del nombre para una calle no abarcara más de cinco cuadras. Sin embargo, el propio alcalde determinó que se merece la avenida completa, un elemento que nos arrancó una sonrisa en el momento que estábamos leyendo precisamente esta nota. Y lo otro que tiene que ver con que la figura en cuestión que se esté nombrando para una ciudad tiene que haber sido importante para la ciudad, no para la política del país. Decía el alcalde Esteban Bobo que cree que hay elementos partidistas, personas del Partido Demócrata, más que todo que se oponen a las figuras de Donald Trump, los que estaban usando estos argumentos, agarrándolo por los pelos. Fueron sus propias palabras precisamente para descalificar a Donald Trump. Pero en la votación recibieron la mayoría, se aprobó y definitivamente Parma Avenue tendrá el nombre de Donald Trump Way. Así estamos comenzando. Les saludo a José Luis Nápoles con la complicidad de nuestro productor general Eric Cárdenas. Estamos en Radio TV por Alpairo TV. Solo por Radio TV, aquí les informamos a toda hora noticias de Cuba, Latinoamérica y el mundo entero. A propósito, el 45º presidente americano Donald Trump, a pesar de no estar en la Casa Blanca, a pesar de que se interrumpió lo que él pensaba establecer como 8 años de gobernación, los 4 de un primer periodo y los segundos de un segundo periodo que, para muchos, debió merecer y le habrían arrancado en elecciones bastante polémicas. Es criterio de muchas personas, sobre todo por las irregularidades tan grandes que se produjeron en medio de la polémica en las elecciones del año 2020. Donald Trump se ha mantenido bien, pero bien atento a todo lo que tiene que ver con el orden mundial, con la situación que reina dentro de los Estados Unidos. Y desde luego siempre hablamos de lo tanto que preocupa la gobernación de esta administración Biden, al que ha calificado de corrupto en no pocas ocasiones, y también le ha cuestionado mucho su política exterior. Escuchemos este reporte. Me presento hoy ante ustedes como el único candidato de ambos partidos que puede hacer esta promesa. Voy a prevenir, 100% prevenir la Tercera Guerra Mundial. ¿Vais a acabar? Van a terminar en la Tercera Guerra Mundial. Si miras lo que está pasando ahora mismo en Oriente Medio y Ucrania, y los sumas, y tenemos a alguien que no tiene ni idea de qué demonios está pasando. Vas a terminar en la Tercera Guerra Mundial a causa de esto. No hay razón para ello. Millones de personas morirán. Donald Trump dice que es el único candidato que puede evitar la Tercera Guerra Mundial. En un evento de campaña de Davenport, estado de Iowa, el exmandatario norteamericano afirmó que es el único candidato en las elecciones presidenciales del 2024 que podría frenar una conflagración a nivel mundial. Acusó a la administración de Biden de ser incapaz de hablar bien y de llevar al país a una guerra nuclear que podría acabar el mundo. Por otro lado, Trump advirtió que el impactante y brutal ataque de los extremistas de Hamas contra civiles israelíes durante el fin de semana tiene los ingredientes de una Tercera Guerra Mundial. Del ámbito nacional de Hamas Noticias, a la Cámara de Representantes aprobó el plan de su nuevo presidente, el republicano Mike Johnson, con el objetivo de mantener abierto el gobierno antes de un posible cierre el próximo viernes. El Congreso está afrontando por segunda vez en pocas semanas el riesgo de provocar un cierre administrativo por falta de fondos y republicanos y demócratas no alcanzan un acuerdo presupuestario. La votación contó con el apoyo de 335 representantes y el rechoso de 95 con 93 republicanos que votaron en contra. El proyecto aprobado hasta ahora pasa al Senado donde necesita ser aprobado y firmado por el presidente Joe Biden para evitar el cierre de gobierno, todo antes de la medianoche de este viernes. El presidente norteamericano Joe Biden llegó a San Francisco, ya lo sabemos, para su esperada reunión con su homólogo chino Xi Jinping. Esta llegada se produjo en las últimas horas de la jornada del martes. También Xi Jinping, presente ahí en la ciudad de San Francisco. En la depauperada ciudad de San Francisco, que te encuentras excrementos en las calles, drogadictos, jeringuillas, desorden por doquier, vehículos abandonados, personas que habitan dentro de estos vehículos, que orinan en las calles, que hay papeles, que hay desorden. Y no estamos hablando solamente de suburbios, estamos hablando de calles que otrora eran importantes allí en San Francisco. El gobierno de Gavin Newsom en el estado de California, sencillamente un desastre. Tiene la ciudad como si fuera un escenario de guerra, particularmente en algunos suburbios que han escalado un poco al interior de la ciudad. Lugares de los cuales se han mudado muchas personas, donde existían zonas residenciales que ya no lo son, donde existían áreas de negocios que ya no existen. Hay que ver qué cara le pone San Francisco a Xi Jinping. A este hombre que, no sé si estamos intentando impresionar, no lo creo, somos los Estados Unidos. Pero de alguna manera, creo que la China comunista, en ese orden impuesto, en esa camisa de fuerza que le pone a los propios trabajadores, a sus propios habitantes, posiblemente cuando reciba a un visitante, le pueda dar quizás una impresión, al menos de orden. No sé si de limpieza, no sé si de libertad, lo dudo mucho, pero sin dudas el orden pudiera verse en alguna de las ciudades principales. Y creo que San Francisco, con la gobernación demócrata de Gavin Newsom, y la gobernación demócrata en la Casa Blanca en este periodo presidencial, terrible, desastroso de Joe Biden. No sé si puedan ver una buena cara de esta ciudad de San Francisco. Pero en medio de todas estas cosas, la importancia de que se reúnan estos dos, no voy a decir líderes, estos dos presidentes, estos dos cabecillas de sus respectivos gobiernos, que sabrá Dios a qué acuerdos van a llegar. Sin embargo, Joe Biden ha dicho que es importante reunirse y estar cerca de China, poder levantar el teléfono y cito textual, y hablar entre nosotros si existe una crisis. Poder asegurarnos de que nuestros ejércitos continúen teniendo contando o contacto entre sí. Esto lo dijo Biden a los periodistas de la Casa Blanca, agregando que no estamos tratando de desvincularnos de China, por lo que estamos tratando de hacer es mejorar completamente esta relación. Y ya lo creo. Está claro que hay que sentarse en la mesa de negocios con China, un país que prácticamente está poseyendo el mundo entero desde el punto de vista económico, y en su proyección militar pues comienza a ser, hace rato, una amenaza muy seria, no solamente para el mar de China Meridional, sino también para la región de Asia, y también para el mundo entero, particularmente con los territorios que está abargando, primero que todo a base de billete, y después con otro tipo de presión. Señores, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, arremetió contra China, sin embargo, en medio de todos estos acercamientos, en vísperas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Con esto y más, estamos de regreso. Solo por Radio Tubi, aquí les informamos, a toda hora, noticias de Cuba, Latinoamérica y el mundo entero. Nada nuevo de lo que ya conocíamos. Piden, insisten en que no se realice el referendo del 3 de diciembre. Mañana Venezuela va a dejar muy claro la postura de nuestro pueblo, de nuestro país. El 3 de diciembre, el pueblo venezolano, cada venezolana, cada venezolano, va a ir a votar, porque es un asunto esencial. Guyana denuncia que Venezuela pretende apoderarse del exequivo luego del referéndum. La Corte Internacional de Justicia tiene cómo prevenirlo. El equipo de defensa jurídica de Guyana presentó sus alegatos el martes ante la Corte Internacional de Justicia, en la audiencia pública sobre el exequivo. Según los expertos, el vecino país, Venezuela, pretende usar el referéndum del próximo 3 de diciembre para anexar la zona en reclamación. Denunció que Caracas está sentando las bases para usar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en un posible conflicto bélico por el exequivo. Bueno, no solamente la inestabilidad está en el Medio Oriente, no solamente incluso dentro de nuestras fronteras con el tema de la inmigración, donde hay una estrecha conexión también con otros países de Latinoamérica, de los cuales vienen muchos inmigrantes, incluyendo de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, de Haití. Queríamos colocar en perspectiva, por supuesto, esta noticia que tiene que ver con la realidad actual de Venezuela, de donde también comienzan a producirse muchas informaciones en el transcurso de los últimos días, donde hemos visto que independientemente de que Joe Biden le dé la mano por interés petrolero al señor Nicolás Maduro, le digo señor como mero formalismo, también Diosdado Cabello, otro de los cabecillas del régimen del llamado cartel de los soles, ha dicho que se pasa por el arco del triunfo, señores, lo que pueda proceder de los Estados Unidos, y estamos hablando particularmente de las sanciones. ¿De qué sanciones? Bueno, de las que el Departamento de Estado ha amenazado o ha advertido a Venezuela que sería capaz de poner en práctica si no respetan la democracia. Recuerden ustedes que Corina Machado, María Corina Machado, va a ser la líder del partido opositor y estaría presente en las elecciones. Pero Diosdado Cabello no tiene un cabello de tonto. Que aprovechen entonces y con lo que le están pagando vayan y se lavan el paltó, bien lavado. No nos importa absolutamente nada lo que ellos piensan. A este país no lo va a detener ni sanciones, ni bloqueos, ni amenazas de ningún tipo. Nosotros seguiremos adelante. Diosdado Cabello manda a lavarse ese paltó a Estados Unidos tras un plazo para proceso de habilitación de candidatos y liberación de presos políticos. El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, mandó el lunes a lavarse el paltó al gobierno de Estados Unidos tras plazo para proceso de habilitación de candidatos. Y en ese contexto, Cabello explicó que estas condiciones no están en los acuerdos firmados en Barbados. No están en ningún lado. Sentenció. Más tiene que pasar. Y lo que nosotros, el secretario, la declaración del secretario de Estado dejó muy claro, antes de fines de noviembre, tenemos que ver un proceso para la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas. Por otro lado, el asesor para Latinoamérica del gobierno estadounidense, Juan González, señaló el pasado martes que Estados Unidos fijó el día 30 de noviembre como fecha límite para que la administración de Nicolás Maduro cumpla los acuerdos alcanzados con la plataforma unitaria en Barbados. Con el reporte del tiempo, lo que ocurre en nuestra ciudad y la vida nocturna en Miami, Radio TV se acompaña a toda hora. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, arremetió contra China en vísperas de la cumbre del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico y del primer encuentro cara a cara en un año entre los líderes de Estados Unidos y China. En su discurso, durante una reunión ministerial de los 21 miembros de esa organización en San Francisco, Antonio Blinken subrayó que Estados Unidos creía en una región donde las economías sean libres de elegir su propio camino, donde los bienes, las ideas, las personas fluyan legal y libremente. Por otra parte, un autobús charter que transportaba estudiantes de una escuela secundaria fue embestido por detrás. Esto corrió por un tracto camión, así le llaman, en una autopista de Ohio, lo cual dejó un saldo de tres muertos, 15 heridos, según un funcionario de emergencia. En el accidente se vieron involucrados cinco vehículos, entre ellos un autobús fletado de la empresa Pioneer Trails, que transportaba estudiantes en el este de Ohio, explicó el director de la agencia de gestión de emergencia del condado Litkin, Sean Gehry. Había 57 personas a bordo y lamentablemente, bueno, pues se produce de manera inicial la muerte de tres de ellas. El teniente Nathan Dennis de la patrulla de carretera del estado de Ohio confirmó que había muertos en el accidente y dijo que 18 personas fueron sacadas del autobús, incluyendo 15 niños. Sin embargo, no quiso especificar cuántas víctimas mortales hubo y declinó a sí mismo a hacer mayores comentarios, ya que las autoridades aún estaban notificándoselo a los familiares de las víctimas. En noticias locales, la Guardia Cotera del Sur de Florida repatrió 27 inmigrantes a Cuba y la devolución fue hecha luego de haber interceptado a tres embarcaciones en alta mar, separadas de viajes de migración ilegal cerca de Cayo Hueso. La migración marítima irregular e ilegal es peligrosa y a menudo pone en peligro la vida, advirtieron el pasado viernes los integrantes de la Guardia Cotera. Una estadística estaba hablando de unos 18.000 cubanos pasando la frontera en solamente el mes de octubre. O sea, pretendía la administración Biden tratar de detener el flujo migratorio por diferentes vías, no solamente por vía marítima, sino también a nivel de las fronteras. Sin embargo, ya saben ustedes, después de haberse implementado este proyecto, este plan del parol humanitario, pues lamentablemente las cifras decrecieron en un comienzo, sin embargo después ha sido un punto y aparte. El análisis, la información deportiva, lo que ocurre en el mundo entero, en las ligas más importantes, béisbol, baloncesto, boxeo, atletismo, lo que ocurre con protagonismo latino, en Radio TV, el deporte en acción. En materia deportiva, recibimos con mucho beneplácito, señores, la nominación, y más que la nominación, el nombramiento ya de manager del año, ¿de quién? Estamos hablando de Kip Schumacher, el manager de los Miami Marlins, su nombre que lo ha logrado con ocho votos para el primer puesto, y que logró el desempate de carne en contronazo contra Brian Sneaker, el manager del equipo de los Bravos de Atlanta. Es Kip Schumacher, que ha regresado al equipo de los Peces, brincando de 66 victorias en el año 2022, a un total de 84 en el 2023, y contando porque existía una victoria congelada posiblemente en el City Field, la casa de los New York Mechs. Cayó el equipo de los Marlins en el primer encuentro de la post-temporada, barrido frente al equipo de Filabelfia. Sin embargo, entre un mar de lesiones y de muchos problemas, Kip Schumacher fue capaz de terminar jugando para 702, con 33 victorias en partidos definidos por margen de una carrera. Terminaron con ocho votos empatados en el primer puesto, tanto Brian Sneaker como Kip Schumacher. Sin embargo, el desempate vino más adelante por la mayor cantidad de votos para el segundo y tercer puesto. Enhorabuena para los Miami Marlins, que están implementando nuevas modificaciones, por lo menos con un nuevo presidente de operaciones en la persona de Pirol Bendix, quien está trabajando intensamente, señores, en esta temporada muerta. Son los deportes. Viene también Luis Suárez. Viene Luis Suárez para el Inter de Miami. Y hoy en las eliminatorias sudamericanas estarán chocando sus grandes amigos del equipo de Argentina, pero de manera particular, Leo Messi, que va a ser cómplice con el equipo Inter de Miami en ese partidazo entre Argentina y Uruguay en las eliminatorias sudamericanas. Argentina, que está punteando, tiene puntuación perfecta en las eliminatorias de Comebol. Otro partido importante, a ver si despegan. El equipo de Brasil estará enfrentando a la formación de Colombia entre mucho, pero mucho atractivo de cara al próximo Mundial del 2026. Fueron los deportes en Radio TV. No se pierda lo más importante de lo que acontece en el mundo entero. La voz más alta de Miami, en Radio TV, Noticiero. Y de esta manera estamos llegando al final de nuestro servicio informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de quien les habla, José Luis Nápoles, de nuestro productor general, Eric Cárdenas, de nuestra colega Ismaely Luzardo y de nuestra directora general, Mérida Pérez. Tengan todos muy buenas tardes, pasen un feliz resto del día.